111 efectivos de los cuales contamos con la presencia de la Policía Nacional, la Intendencia, la Comisaría y también las instituciones del municipio como la AMC, AMT, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Estamos en este sector controlando el espacio público. Igualmente estamos haciendo retenciones de las personas que ilegalmente están vendiendo cigarrillos y también de personas que están haciendo mal uso del espacio público. Estamos también con la presencia de funcionarios de migración quienes están revisando papeles y documentos de los ciudadanos de extranjeros. Al momento no tenemos ninguna novedad, no tenemos ninguna retención más allá de las sanciones que se estableciban en algunos locales de aquí del sector de la marina por mal uso de la loa. Gracias. Gracias. Gracias.